Bueno, sí, hay que utilizar la aspersión aérea porque si no la utilizamos, no se lograrán los objetivos de erradicación de cultivos en Colombia. Permítanme agregar una cosa muy importante, y es la importancia de combinar todos los elementos a nuestra disposición, no solamente la aspersión de precisión, sino los niveles sin precedentes alcanzados el año pasado en erradicación manual, o sea que hay que trabajar con todos los elementos y tenemos que trabajar juntos contra ese crimen. Nos está afectando a nosotros y a todos en el mundo. También hablamos de Venezuela, y Venezuela es un tema muy importante para nosotros. El trato que le están dando a los venezolanos es espantoso, no tienen trabajo, no tienen comida, no tienen absolutamente nada. Y de eso estamos hablando, y es un tema de discusión muy importante para todos nosotros. Si me lo permita, señor presidente, quisiera agregar una cosa, y es que es muy importante imponer sanciones más fuertes contra la dictadura en Venezuela. Se han quedado sin vacunas, han destruido el sistema de salud, y este año tenemos que trabajar unidos para asegurar una transición política y democrática efectiva en ese país. Gracias. 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 Gracias.